¿Qué es la ineficacia general que él ha mostrado? ¿Qué es la ineficacia general que él ha mostrado? ¿Qué es la ineficacia general que él ha mostrado? Acepte la necesidad de profundas reformas democráticas, propicie estas reformas democráticas e incluso participe en ellas. Si Dios da todos los días a cada hombre una oportunidad, ¿cómo nuestro pueblo no va a tener una oportunidad nueva por parte del Señor también? Porque lo que se está jugando en el pueblo de Cuba en estos momentos es su derecho más que a un cambio de sistema, su derecho a la vida. El movimiento cristiano de liberación desde su inicio, por principio, por lenguaje y porque creemos que es el camino liberador, no tomamos como referencia lo que Fidel quiere hacer o lo que no quiere hacer. Lo llamamos. Nos hemos dirigido directamente a Fidel Castro y al gobierno. Nuestra estrategia está básicamente en movilizar al pueblo para que reclame el cambio, para que produzca el cambio. Y ojalá que el gobierno tenga oídos para esto, porque los hombres del gobierno también son parte del pueblo. Pero basta ya de sentarnos a esperar por las decisiones de Fidel. El cambio es inevitable con Fidel o sin Fidel, a pesar de Fidel o como quiera que lo ponga el cambio, es irreversible. Pero pienso que si Fidel no cambia, sencillamente quedarán en la historia de la manera que él debe desear que era Camilo Cienfuegos, Che Guevara, otros líderes de la armación cubana. Pero si él no cambia y Cuba se hunde y Cuba va a la sangre, a la guerra, él no quedará en la historia de la manera que puede quedar si cambia. Y quién mejor que él, que fue el que armó todo este aparato, que sabe dónde está cada tornillo, cada tuerca, que ahora con benevolencia, con verdadero espíritu autocrítico, vaya desarmándonos de este muñeco. Que no debe de ser un poco siniestro, no es mío. Y encamine a Cuba hacia un futuro democrático, una sociedad donde se combine la justicia social y la libertad. Lo nuestro se acabó. El movimiento cristiano Liberación integra a todos los cubanos que, aceptando la ética cristiana, los principios evangélicos del amor, del perdón, de la reconciliación, nos agrupamos para buscar los cambios pacíficos en Cuba, radicales. Radicales porque deben ir a la raíz de nuestro problema, que es social, que es político, que es económico, que es fundamentalmente humano. Nosotros estamos proponiendo una vía concreta, donde llamamos al partido comunista, al exilio, a la oposición y a todo el pueblo, a un diálogo nacional dentro de un proceso que está establecido con una lógica de reencuentro, de reconciliación, que puede ser perfectamente viable y con una condición que está contemplada en la ley. Nosotros tenemos como objetivo máximo ayudar con nuestras ideas al tránsito del socialismo de Estado al socialismo democrático. Por eso nosotros, la izquierda democrática cubana, retomamos la doctrina de Diego Vicente Tejera, un poeta cubano que fue el primer socialista democrático en Cuba. Tejera decía que hay que emancipar al obrero sin destruir al ciudadano. El socialismo como gestión institucional necesita paralelamente del socialismo como movimiento político, autogestionado e independiente, que critique esa gestión de poder para que no se petrifique. Esa precisamente es la tesis de la cual nosotros hemos nacido, estamos creciendo como un movimiento de opinión independiente y autogestionado, que critica desde una posición constructiva las arbitrariedades del poder. Nosotros hablamos de diálogo nacional. Claro, no se excluye a los castristas, ni a los comunistas, ni a nadie, ni a los fascistas. Hasta la ultraderecha va a tener la oportunidad de dialogar, porque estamos predicando en favor del diálogo nacional. Nuestro movimiento puede expresarse. Nuestra comisión está entorada por 32 observadores nominales. Y hemos prometido, hemos asegurado al gobierno que nunca seremos más de 50. Aunque sería fácil tener centenares o miles de activistas. Pero no somos un partido. Igual que America's Watch no es un partido. Nuestro trabajo es monitorear la situación de derechos humanos. No tenemos que ser tanto. Nosotros somos la parte visible del iceberg. Y sabemos que millones de personas están al tanto de nuestros esfuerzos. Y podemos palpar que la gente sabe que existimos porque tocan a nuestras puertas cuando lo necesitan. Saben que existimos. Y nosotros representamos mucho más de lo que somos. Fidel Castro, como usted sabe, es uno de los talentos políticos indudablemente más importantes que ha dado a América Latina en este siglo. Un siglo que ha tenido, por ejemplo, en América Latina un Domingo Perón, un Lázaro Cárdena, un Crómulo Betancur, un Haya de la Torre. Indudablemente que Kanton ha obligado a esa constelación de políticos importantes latinoamericanos. Y en Rado, cuando Castro tomó el camino en el año 68, que apoyó la invasión a Checolováquia. Que fue el aplastamiento de las fuerzas más sanas y más democráticas de Checolováquia para reformar el socialismo. La revolución tomó un camino duro y neospatífico. En este momento Fidel está en el grupo de 10 jefes, y si el gobierno no cambia, él no podrá estar en los primeros planos de la política internacional como le gusta estar. Y el pueblo poco a poco se irá desencantando. Entonces esta fórmula está gastada. Esta fórmula está adotada. En el orden político hay una gran inestabilidad. Es decir, hay un control por el poder. Compréndose, tiene los mecanismos del poder. Pero ya no tiene lo que podríamos decir, lo que hace falta siempre en un país para que haya armonía. Ya no tiene una legitimidad política. Ya no tiene autoridad moral. Además, la situación económica es crítica. Entonces, ante esa situación, ante lo que ha pasado en la Europa del Este, ante lo que está pasando en la Unión Soviética, entonces nosotros le planteamos al pueblo de Cuba en general, ¿no? Es decir, al que vive aquí y al que está exiliado, que es mucho más de un millón de personas allá. Y, por supuesto, al gobierno, porque si no, el gobierno no tiene la voluntad de hacerlo, pues es elemental, no se puede hacer. Entonces, para que el gobierno, o los sectores, digamos, por ejemplo, más sensatos del gobierno, y el mismo presidente Castro se dé cuenta de la realidad del país, y de que si sigue esta situación así, es una especie de punto muerto, o peor todavía, es decir, una crisis cada vez mayor, cada vez mayor en todos los aspectos, se puede provocar, digamos, una situación de violencia, una especie de guerra civil. Entonces, nosotros planteamos que se reuniesen en todos los sectores, lo que nosotros decimos, el abanico cubano, para hablar en igualdad, y sin de una forma racional, teniendo en cuenta no nuestros intereses personales de fulano, de mengano, de un grupo, sino el porvenir del país, y sobre todo el porvenir de la población joven de este país, que representa aquí un 60%, es decir, no eran nacidos en 1959, la mayoría, de la población de Cuba, y que se haga de una forma, digamos, incondicional, que el régimen no ponga condiciones. Ese es el objetivo fundamental. Que la mayor parte de la población, es decir, la pensante, la dirigente, digamos, en general, es decir, los sectores más alertas, es decir, del pueblo cubano en la diáspora, ¿no?, están de acuerdo con la solución pacífica y por medio de conversaciones, de diálogos. Y aquí, en Cuba, todo el mundo en general, lo que podemos percibir nosotros, ¿no?, está de acuerdo con eso. Nadie quiere una solución a la Rumania, de Chachezco, y nadie quiere tampoco ninguna intervención por muy buenas intenciones de establecer la democracia, etc. No queremos nosotros, en general, ninguna intervención extranjera, ni de un país americano, ni de varios países americanos. Lo que queremos es la contención, la solidaridad moral, digamos, política, de las naciones democráticas del mundo. El problema fundamental de la democracia tiene que ser resuelto por los cubanos aquí.